Hoy no más Topas Y la sierra Sé que sigues preguntándoles por mí Que te destroza el alma, que yo siga solo Que no quisiste lastimarme con tu adiós No, no tienes por qué tú sentirte mal Si yo sigo solo no es por tu culpa No te pongas triste, eso no es por ti Si la soledad está conmigo Es que tengo tanto miedo Enamorarme de alguien como tú Que no le importa destrozar mis ilusiones Que sigue libre a pesar de que ha matado En su mirada va a escondida la atracción Que no te puede dar amor porque venena De alguien como tú Que en cada beso va robándote desde el alma Que solo sabe recibir que no da nada Que te confunde por completo la razón Que te asesina y se va como si nada Si la soledad está conmigo Si la soledad está conmigo Que tengo tanto miedo Enamorarme de alguien como tú Que no le importa destrozar mis ilusiones Que sigue libre a pesar de que ha matado En su mirada va a escondida la atracción Que no te puede dar amor porque venena De alguien como tú Que en cada beso va robándote desde el alma Que solo sabe recibir que no da nada Que te confunde por completo la razón Que te asesina y se va como si nada De alguien como tú De alguien como tú No, 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 no... Ahí está conmigo No, no, no... Ahí está conmigo Gracias.